El Estado de Derecho da pie a las violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países, grandes, pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo de desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvían los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave de bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. En ese sentido, la corrupción se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra democracia, la cual debilita y deslegitima las instituciones manifestándose a lo largo de nuestro país. La pérdida de credibilidad institucional en el sistema político y en sus líderes políticos desembocó en una histórica movilización social que se manifestó en las urnas el pasado 1 de julio, misma que debe ser asumida en buena parte como consecuencia de la corrupción. Por su parte, la corrupción de la clase política es uno de los fenómenos actuales más lesivos que los estados modernos, para los estados modernos, porque disminuye la capacidad de los representantes populares para atender las demandas de los ciudadanos. Ahora bien, las reformas constitucionales federales y estatales para el combate a la corrupción, así como la implementación del sistema anticorrupción a nivel federal y en los estados, abren la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias que han posibilitado que la corrupción sea percibida por la sociedad como una práctica extendida y sistemática en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, si bien la reforma constitucional que se aprobó en el Estado y que derivó en el establecimiento del sistema estatal anticorrupción son los pilares normativos sobre los que se sustenta el combate a la corrupción, para su efectividad se requerirá de la legislación ordinaria relacionada, que la legislación ordinaria relacionada sea coherente y armónica. Por lo que la política estatal de combate a la corrupción debe estar en la articulación de las normas y de las instituciones destinadas a combatir este fenómeno, sobre la base de un nuevo sistema de responsabilidades administrativas y penales con pesos y contrapesos suficientes para evitar la impunidad. En este orden de ideas, uno de los cuerpos normativos más importantes para combatir la corrupción es el Código Penal para el Estado de Colima, el cual debe establecer las bases normativas que permitan en el ámbito penal prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia. Así pues, los suscritos iniciadores proponemos tipificar como delito el supuesto en que un servidor público retenga o descuente cuotas o aportaciones a los empleos de una entidad pública y omita destinarlas al fin para las que están previstas de conformidad con las leyes y las demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las mismas. Hipótesis en que regularmente se tiene la obligación de entrar a las referidas cuotas o aportaciones a instituciones públicas, sociales o privadas. Siendo importante precisar que el tipo penal propuesto no requiere acreditar que los recursos públicos se dispongan en provecho propio o ajeno, sino simplemente que se desvíen u omitan su aplicación al fin para el que estaban destinados legalmente, lo que implica que será más sencillo acreditar dicha conducta y se evitará la impunidad que muchas de las veces se genera por requisitos y tecnicismos legales difíciles de acreditar. Esto es, con el tipo penal que se propone, se busca prevenir, combatir e inhibir el hecho de corrupción realizado por los servidores públicos, consistente en el desvío de recursos provenientes de cuotas o aportaciones retenidas o descontadas a los empleados de una entidad pública para destinarlos a un fin diferente para el que estaban previstos legalmente, así como la omisión de los servidores públicos o destinar dichos recursos con el fin que estaban previstos, sancionándose tanto el actuar como el no actuar de los servidores públicos. Esta reforma que se propone, como bien se habrán de dar cuenta, busca retomar el espíritu de la entonces reforma del artículo 233 bis 2, que la 58ª legislatura aprobó aprobó para tener la vida jurídica y a su vez dispuso de derogar su contenido, lesionando los intereses de miles de trabajadores que en sus recibos de nómina quedó asentado la retención convenida o legal, sin embargo, fue destinada a un fin distinto al cual fue creado, construyendo en sí verdaderos actos de corrupción que no podrán ser castigados porque con la reciente derogación del artículo 233 bis 2 han quedado impunes todos aquellos servidores públicos que incurrían en dicha ilegalidad. En razón de ello, los suscritos iniciadores buscamos retomar el espíritu del entonces reforma al artículo 233 bis 2 para atraer a la vida jurídica la hipótesis penal del desvío de cuotas o retenciones de los trabajadores con el firme propósito de inhibir actos de corrupción que lesionan a la clase trabajadora. Es del interés de los iniciadores fortalecer el marco normativo local para dotar de mayores herramientas al sistema estatal anticorrupción y se logren los objetivos que le han dado vida al mismo, como es inhibir las conductas que lastiman o lesionan los intereses de la sociedad y que atentan contra el correcto ejercicio de la función pública. Es por todo lo antes expuesto que en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional legal vigente sometemos a constitución de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto único. Se adiciona el artículo 233 bis al Código Penal para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 233 bis 3 al servidor público que descuente o retenga cuotas o aportaciones a los empleados en una entidad pública y omita destinaras al fin por el que estaban previstos de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables o los aplique a un fin distinto establecido por las mismas, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de una hasta un importante equivalente a dos mil unidades de medida y actualización de seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente a dos mil pero no de cuatro mil unidades de medida y actualización y de hecho a quince años de prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a cuatro mil unidades de medida y actualización si las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables no establecieran un término para para enterar las cuotas o aportaciones de tal entrega deberá ofrecerse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en que se hizo el descuento o retención para no incurrir en la conducta delictiva señalada además a los responsables de este delito se les impondrá privación para ejercer función pública de uno hasta por seis años y una multa por un importe equivalente a trescientas a mil unidades de medida y actualización cuando se configuran los supuestos previstos en los párrafos anteriores si el servidor público reintegra la totalidad de las cuotas o aportaciones antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tenía que ser aplicados se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y multa de trescientos de trescientas a quinientas veces el valor diario de unidad de medida y actualización transitorio único el presente decreto entrará en vigo al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado de colima el gobernador del estado dispondrá se publica circulo y observe los diputados que se suscriben con fundamento en el artículo noventa y dos de la ley orgánica del poder legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a la conciación y aprobación en su caso en el plazo indicado por la ley atentamente los integrantes del grupo parlamentario del partido del trabajo diputado carlos farías ramos diputada Ana Karen Hernández Aceves y su servidor el de la voz el diputado Arturo García es cuanto diputado presidente se toma nota y se instruye a la secretaría la turno de la comisión correspondiente continuando con el orden del día tiene el uso de la voz la compañera diputada María Guadalupe Berber corona con la venia del presidente saludo a mis compañeros y compañeras diputadas la suscrita diputada María Guadalupe Berber corona así como los demás diputados integrantes del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional de esta quincuagésima novena legislatura del H Congreso del Estado de Colima con fundamento en los artículos veintidós fracción primera ochenta y tres fracción primera ochenta y cuatro fracción tercera y ochenta y siete de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Colima y ciento veintitrés ciento veinticuatro y ciento veintiséis de su reglamento sometemos a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente el nuevo aeropuerto internacional de México representa una de las obras de infraestructura de mayor importancia de los últimos años para el país y constituirá uno de los aeropuertos más importantes y modernos del mundo esta magna obra planeada hace más de veinte años dará cause a la creciente demanda de vuelos a la capital y resolverá la saturación del actual aeropuerto la cual ha derivado en pérdidas económicas retrasos en el arribo y despegue de las aeronaves y por supuesto las molestias en los pasajeros por el tiempo de espera en su fase inicial dará cabida a setenta millones de pasajeros con un promedio de ciento noventa y un mil diarios tendrá tres pistas en operación simultánea una terminal y cinco mil hectáreas de superficie en su máximo desarrollo dará cabida a ciento veinticinco millones de pasajeros con un promedio de trescientos cuarenta y dos mil diarios seis pistas en operación tres en operación simultánea dos terminales y dos satélites los impactos positivos de este proyecto son bastante amplios se prevé que en la fase de construcción se generen ciento sesenta mil empleos y en su máximo desarrollo cuatrocientos cincuenta mil destacando que hasta el momento ha generado más de cuarenta y cinco mil puestos directos e indirectos asimismo el grupo aeroportuario de la ciudad de méxico indica que en materia de conectividad los beneficios implican la modernización y ampliación de ocho accesos a la zona metropolitana con una inversión de veinte y seis mil millones de pesos así como la modernización y construcción de diecinueve vialidades con una inversión de cuarenta y tres mil setecientos ochenta y nueve millones de pesos la construcción del nuevo aeropuerto internacional de méxico traerá mejores condiciones de vida para cuatro millones de personas de la zona gracias a obras de drenaje pavimentación edificación de espacios comunitarios pinta de fachadas y rehabilitación de pozos a lo largo de la campaña el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se manifestó por la cancelación de tan importante proyecto argumentando un alto costo para el erario y la inviabilidad del terreno en el que se generan las obras proponiendo como alternativa la modernización del actual aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y la habilitación con dos pistas de la base militar de santa lucía sin embargo el próximo titular del ejecutivo ha señalado que la decisión sobre el futuro del nuevo aeropuerto internacional de méxico debe ser tomada por todos los mexicanos por lo que ha propuesto la realización de una consulta ciudadana el quince de octubre de dos mil dieciocho el equipo del próximo gobierno federal dio a conocer los pormenores de la consulta detallando que ésta se realizará del veinticinco al veintiocho de octubre del presente año a través de mil setenta y tres mesas dispuestas en quinientos treinta y ocho municipios de las treinta y dos entidades federativas del país se prevé la impresión de entre cinco mil y un millón de boletas que contendrán la siguiente pregunta dada la saturación del aeropuerto de la ciudad de méxico cuál opción plantea sea mejor para el país inciso a reacondicionar el actual aeropuerto de la ciudad de méxico y el de toluca y construir dos pistas en la base aérea de santa lucía inciso b continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en texcoco y dejar usar el actual aeropuerto internacional de la ciudad de méxico así como los argumentos en pro y en contra de ambas opciones la única condicionante para participar en el ejercicio será la presentación de la credencial de elector por lo que se prevé la utilización de una aplicación para evitar la duplicidad de votos asimismo se informó que será financiada con aportaciones de legisladores de morena mientras que voluntarios serán encargados de la realización y la fundación arturo rosenbelt de enrique calderón alzati estarán encargados de contabilizar los resultados y darlos a conocer el mismo veintiocho de octubre a pesar de la información divulgada por los integrantes de la próxima administración que dan aún comentarios e incógnitas tanto técnicas como políticas por resolver acerca de tan importante proceso en primera instancia los argumentos en favor de la cancelación de la obra carecen de fundamentos ya que más de 60 estudios demuestran la factibilidad aérea técnica ambiental e hidráulica del proyecto el proyecto cuenta con el aval de 23 instituciones entre las que destacan el colegio de ingenieros civiles de México la unión mexicana de asociaciones de ingenieros el colegio de pilotos aviadores de México el Massachusetts Institute of Technology Research Establishment y la International Air Transportation Association Asimismo el costo total del nuevo aeropuerto internacional de México será de 13.300 millones de dólares 258 mil millones de pesos de los que el 70% se encuentran fondeados por el sector privado y poco menos del 30% es aportación del gobierno federal es un proyecto autofinanciable en el que el gobierno federal recuperará el capital invertido y mantendrá en su poder dicha infraestructura participan en su construcción 321 empresas y que la mayoría son mexicanas por otra parte es necesario recordar que contamos con un marco normativo para la realización de las consultas ciudadanas nuestra constitución política reconoce en su artículo número 35 fracción octava el derecho de los ciudadanos a votar en dichos ejercicios así como las bases a las que se deberá apegar su realización inciso a deberán de ser convocadas por el congreso de la unión a petición del presidente de la república el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras y los ciudadanos en un número equivalente de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal serán vinculatorias cuando la participación total corresponda al menos el 40% de la lista nominal el instituto nacional electoral tendrá a su cargo la organización desarrollo cómputo y declaración de resultados se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal es claro que la metodología propuesta por el equipo de la administración federal entrante dista de enmarcarse en la normatividad prevista para las consultas populares por lo que su validez y vinculación institucional carecen de firmeza legal en primera instancia el ejercicio es financiado y organizado por el propio equipo de transición o integrantes de Morena lo que deja en duda la imparcialidad de la consulta en sí misma ello implicaría que los resultados de este ejercicio informal el presidente electo podría darle el sentido que más le convenga otra inquietud es la representatividad del mecanismo ya que la cantidad de boletas que se prevé imprimir en su máxima cantidad implicaría menos del 1% del listado nominal de electorales en comparación con el 40% que la ley solicita para ser vinculante una decisión tomada por este mecanismo por último es de recalcar que no se presentaron mecanismos para garantizar la protección de los datos personales de los participantes así como para evitar que puedan ser usados con otros fines distintos a los convocados la continuidad de las obras del nuevo aeropuerto internacional de México no debe definirse en una consulta sin la certeza legal que requiere una obra de esta magnitud las bancadas de Morena constituyen en el Senado de la República el 46% de los legisladores y en la Cámara de Diputados el 51% por lo que en términos de lo establecido por la Constitución podrían solicitar a la autoridad competente realizar la consulta conforme a lo establecido en la ley considerando la trascendencia y el impacto del nuevo aeropuerto internacional de México es imperativo hacer un llamado al equipo de transición para que la consulta a realizarse se apegue al marco constitucional y legal su cancelación a más del 30% de avance implicaría pérdidas por alrededor de 100 mil millones de pesos a fondo perdido además de acelerar el pago de la deuda por más de 150 mil millones de pesos aunado a la afectación que se generaría a la confianza y certidumbre jurídica de nuestro país fundamentales para atraer inversiones y por supuesto créditos es por todo lo antes expuesto que sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo primero el congreso del estado de colima atenta y respetuosamente exhorta al equipo de transición del presidente electo de la república mexicana para que con transparencia y objetividad aclare la base de la legalidad así como la metodología para la elección de la muestra y la formulación de la pregunta para conocer la opinión de los mexicanos respecto a la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de México segundo esta soberanía de manera atenta y respetuosa exhorta al equipo de transición del presidente electo de la república mexicana informar qué parte y monto del presupuesto destinado para el fideicomiso de transición 2018 ha sido y será usado para fines de planeación instrumentación evaluación y entrega de resultados de la consulta para el nuevo aeropuerto y de no ser utilizado dicho recurso se transparente el origen de los recursos que han sido y serán usados para la realización de dicho ejercicio anunciadamente definitorio de decisiones de política pública en sus distintas etapas tercero el congreso del estado de colima de manera atenta y respetuosa solicita al equipo de transición del presidente electo de la república mexicana transparenten y sustenten el ámbito de vinculatoriedad jurídico institucional que tendrán los resultados de la mencionada consulta cuarto el congreso del estado de colima de manera atenta y respetuosa exhorta al equipo de transición del presidente electo de la república mexicana para que haga públicos los mecanismos para cumplir con la obligación de la protección de los datos personales de los ciudadanos que participarán en la consulta que planean realizar del 25 al 28 de octubre quinto el congreso del estado de colima de manera atenta y respetuosa solicita al instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales para que en el marco de sus facultades constitucionales vigile que se cumpla a cabalidad la legislación en materia de protección de datos personales en la consulta que ha planteado realizar el presidente electo entre el 25 y 28 de octubre del 2018 sexto notifíquese el domicilio perdonen el domicilio del equipo de transición del presidente electo de la república mexicana los que suscriben con fundamento en el artículo ochenta y siete de la ley orgánica del poder legislativo y ciento veinticuatro de su reglamento solicitamos que la presente iniciativa de acuerdo se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación es cuanto presidente con fundamento en el artículo ochenta y siete de la ley orgánica del poder legislativo se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la compañera diputada María Guadalupe Berber corona recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo ciento veintiséis del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo tiene la palabra el diputado que desea hacerlo en el uso de la voz el compañero diputado Vladimir Parra Barragán con su permiso presidente compañeras secretarias compañeras y compañeros diputados primero que nada a nombre de Grupo Parlamentario de Morena queremos fijar nuestro posicionamiento frente a esta propuesta que hace el PRI en torno a la consulta sobre el aeropuerto en la Ciudad de México lo que realmente se está discutiendo no es la cuestión del aeropuerto lo que realmente está en discusión es un proyecto de país lo que se está discutiendo aquí es continuidad o cambio y el PRI no está acostumbrado a consultar y a escuchar a la gente por eso no es de extrañar que la fracción parlamentaria del PRI esté ahora defendiendo lo indefendible justamente ahora que se le va a consultar al pueblo sobre decisiones importantes justamente ahora que el pueblo es tomado en cuenta salen a relucir los primeros en pronunciarse en contra los de siempre los que decidieron en el oscuro las privatizaciones y el despojo de los recursos del pueblo ellos son los que utilizan argumentos técnicos y jurídicos para seguir despojando a la ciudadanía de lo que les pertenece aquí vienen a defender lo que en las calles no pueden y lo que en las urnas no pudieron hacer nos dicen que detrás de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco hay un cúmulo de intereses inmobiliarios que solamente van a beneficiar a unos cuantos eso evitan decirlo no nos dicen tampoco que el aeropuerto en Texcoco trae como consecuencia un ecocidio con la falsa promesa del progreso se generará un deterioro ambiental para la población aledaña y para las condiciones ambientales de toda una región no nos dicen que eso significaría una destrucción del ecosistema que enfuge de refugio clave para aves migratorias o del desgaje de decenas de montañas del Estado de México ni hablan tampoco de la destrucción de terrenos agrícolas o la alteración del paisaje por la extracción de materiales del lago Navor Carrillo repiten como lo hacían antes cuando se sentían amos y señores de México que no es legal la consulta cuando esta consulta no le va a costar al pueblo pues son los diputados federales de Morena los doscientos cincuenta y seis diputados federales que van a aportar poco más de cinco mil pesos no va a ser una consulta con cargo al erario público sus decisiones sus privatizaciones su pacto por México si tuvo un daño a la ciudadanía y nos costó mucho porque no nos consultaron cuando salió el ejército en las calles no nos consultaron cuando hicieron el robo del siglo al FOBAPROA no nos consultaron cuando quieren privatizar el agua no nos consultaron cuando hicieron el gasolinazo entonces lo que le temen es a que participe la gente a que se exprese la gente y nos hubiéramos ahorrado muchos problemas en este país si en vez de unos pocos una mafia del poder que toma decisiones escucháramos a la gente muchos problemas nos hubiéramos ahorrado quieren también ocultar que el 70% de los contratos de la construcción fueron sin concurso alguno eso tampoco lo dicen y el 51% de la obra está en manos de solamente cinco beneficiados por ejemplo Carlos Slim y Grupo Carso tienen siete contratos por 21 mil millones de pesos además el lleno de Carlos Slim tiene el contrato como arquitecto junto con otra persona otro ejemplo Jorge Hanron de la familia preista del Grupo Atlacomulco de donde proviene el presidente Enrique Peña Nieto él tiene contratos por 12.4 mil millones de pesos lo que el PRI pretende con esta iniciativa de Punto de Acuerdo es como siempre ignorar a la población que quiere ser escuchada ellos están acostumbrados a no consultarnos nada al pueblo por eso hay que poner en perspectiva las dos propuestas que haya argumentos que haya debate que haya diálogo si hay argumentos a favor y argumentos en contra que se expresen lo que también hay que decirles al PRI es que nuestro presidente electo tiene una aprobación del 71% la más alta en la historia del país y el presidente saliente Enrique Peña Nieto tiene la más baja en la historia del país 18% eso es lo que se está discutiendo ahora qué proyecto quiere el país qué proyecto quiere la gente y la gente quiere cambio y la gente quiere ser escuchada el costo del aeropuerto en Texcoco además de los daños ambientales de la corrupción además de que se ha se ha incumplido el proceso que ha habido mucho retraso en las obras es de 13.3 mil millones de dólares y el de Santa Lucía es 3.4 mil millones de dólares además de que se dejaría de utilizar la base de Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México por esto estamos a favor de la consulta y en lo particular preferimos el lago gracias tiene el uso de la voz el compañero diputado Rogelio Rueda Sánchez con la venia de la presidencia solamente quiero pedir que se escuche lo que aquí se planteó en tribuna por la diputada Berber y que se lean los resolutivos que se plantean no se está diciendo en ningún momento que se esté en contra de que se consulte si empezamos por dejar eso claro podemos entendernos si no hay disposición a escucharnos entre nosotros no va a haber posibilidad de acuerdos va a haber posibilidad de el autoritarismo democrático de una mayoría que pueda tomar la decisión que crea mejor pero que no permita que se argumente en pro y en contra aquí se plantea que lo que está de fondo es un proyecto de país seguramente sí porque lo que estamos planteando es solicitar explicaciones de cómo se enmarca este ejercicio en lo que prevé nuestra constitución y nuestro marco normativo legal para que la consulta tenga validez nuestro sistema jurídico prevé que haya este tipo de ejercicios prevé que los organice el INE prevé que sean obligatorios para el gobierno cuando participe más del 40% de los electores de los ciudadanos registrados en el INE no estamos en contra de que se lleve a cabo vale la pena que se aclare estamos simplemente planteando que coincidimos primero en que ya hay una decisión el primero de julio y que hay que respetarla y yo iría más allá hay que respaldarla porque esta es nuestra obligación como ciudadanos mexicanos y queremos que a México le vaya bien y si decidió por una opción distinta queremos que le vaya bien al gobierno de esa opción distinta y queremos que le vaya bien incluso haciendo planteamientos para ajustar lo que quieran hacer desde el gobierno lo que estamos planteando es una coincidencia si se quiere descalificar que porque es el PRI el que lo presenta yo diría que vale la pena que lea la publicación de José Waldenberg en el Universal ahí está una exposición puntual de un mexicano al que todos reconocemos como un demócrata un hombre que ayudó a construir el sistema electoral gracias al cual ahora ganaron las elecciones gracias a ese proceso para respetar organizar y validar las decisiones de los ciudadanos me parece que no se podrá cuestionar a Waldenberg de que esté atado a lo que aquí se señaló de negativo para el PRI yo creo que hay bastantes argumentos y podemos seguramente discutir si sería mejor una opción u otra pero nos estaríamos desviando solamente quiero insistir en lo que coincidimos en que si hay cualquier abuso irregularidad en los contratos que se castigue coincidimos plenamente en eso en lo que no coincidimos es en que se afirme que el 70% de los contratos fueron otorgados sin concurso cuando la información de que se dispone es que el 95% de los contratos que se han otorgado se han otorgado mediante licitaciones internacionales y además del arquitecto mexicano que participa en el diseño participó el arquitecto Norman Foster un ícono de la arquitectura mundial me parece que es una obra de la que vamos a sentirnos muy orgullosos todos los mexicanos una vez que esté en funcionamiento y va a cortar el listón el presidente Andrés Manuel López Obrador él va a estar en la foto de esa obra que nos va a enorgullecer frente a todos los que nos visiten y me parece que los argumentos de que se va a afectar el agua Nabor Carrillo etcétera etcétera están ajenos también a la realidad se van a construir por el contrario cinco lagunas más adicionales al agua Nabor Carrillo está previsto no sólo que se proteja sino está previsto que haya mucha más infiltración de lo que actualmente funciona ese hay un estudio pues realmente muy complejo detallado largo que hace que este sea un proyecto que es viable y finalmente diría también que en relación con las comparaciones de presidentes en ningún caso hay un presidente que esté saliendo que tenga mejor aceptación que el que va entrando lo acaban de votar la comparación la podremos hacer en octubre de 2024 para que comparemos manzanas con manzanas y peras con peras pero finalmente yo invitaría que no nos desviemos el planteamiento es sencillo y el planteamiento me parece que es sano pedir información pedir que se nos explique lo que aquí en los resolutivos están planteados y que no quiero repetir para no cansarles ya los leyó la diputada Berber me parece que no hay nada fuera de lugar no hay nada ofensivo no hay nada agresivo por el contrario nos parece que vale la pena que estos ejercicios tengan lugar y lo que quisiéramos es una explicación del procedimiento que se está siguiendo porque sin duda también hay que decirlo está en riesgo ese proyecto de país que deberá estar en marcha en los próximos años yo creo que todos coincidimos y por eso lo dije claro queremos que a México le vaya bien si eso significa que al próximo gobierno le vaya bien y le genere créditos políticos adelante no estamos en la mezquindad de negárselos que bueno que haya crecimiento económico que bueno que haya oportunidades económicas para muchos millones de mexicanos que lo requieren eso implica que haya mucha inversión para que se generen empleos para que se generen oportunidades para millones de mexicanos que lo requieren esa inversión necesita confianza y esa confianza de los inversionistas en nuestro país y en su gobierno y en sus instituciones es la que estamos queriendo contribuir a proteger para que le vaya bien a México incluso para que le vaya bien al próximo gobierno muchas gracias en el uso de la voz el compañero diputado Francisco Rodríguez gracias compañero presidente no me quedan algunas dudas sobre este planteamiento en el punto en el punto de acuerdo que están poniendo aquí a la asamblea el primero de ellos que me salta a la interrogación es cuál es el fundamento legal para solicitarle al presidente electo información en torno a esto en primera instancia que yo sepa hasta que no rinda protesta es un ente público y por ende estaría sujeto en la ley de transparencia y no veo en el cuerpo de este punto de acuerdo que con fundamento en qué ley se le solicita información creo que la ley de transparencia al menos que yo me equivoque no sería como de particulares a particulares o de un ente público a un particular no estaría completamente sujeto a estar obligado a informar en ese sentido o al menos no lo refieren lo digo a manera de cuestionamiento que me dé luz aquí el legislador tan experimentado que ha sido senador y diputado federal que me dé luz nada más sobre este tema la otra parte que también le pediría es pues creo que si la semana anterior se hubiera presentado tuviera un poquito de más viabilidad de tiempo porque aquí lo refiere en la página 2 que se realizará el sondeo el 25 al 28 hoy estamos a 23 de aquí que lo pruebe este acuerdo cuando llegaría que nos diga aquí proceso legislativo si alcanza a llegar entre el 25 y el 28 para que nos responda a tiempo al menos creo que ya no estaría respondiendo el presidente electo muy desfasado muy desfasado en este aspecto entonces creo desde mi particular punto de vista sin desacreditar el punto de acuerdo en lo que en sí va pero creo que no está en el tiempo creo que no hay fundamento legal para presentarlo digo al menos para solicitarle al presidente electo en ese sentido de circunstancias también informar del monto del presupuesto algo más interesante el punto tercero del acuerdo dice la vinculatoriedad jurídica institucional hasta lo que yo he escuchado en los debates que se ha dado sobre este tema al menos hoy lo veía con mucha claridad dicen bueno es como un sondeo de opinión que manda hacer el presidente electo para él tomar una decisión cuando va a ser vinculatorio pues cuando él sea presidente y tome ya rinda protesta como presidente de la república en ese entonces llegará la vinculatoriedad creo que todos podríamos mandar a hacer una encuesta un estudio de opinión para que entonces cuando llegues a tomar tu cargo ya tome bajo ese mecanismo una opinión de la ciudadanía sobre este tema tan controvertido a nivel nacional entonces creo que se están desgarrando las vestiduras sobre un tema en el que si ya él fuera presidente electo cabría el exhorto dos si él ya fuera el presidente electo cabría estar sujeto a pedirle información conforme a transparencia y para eso hay plataformas de transparencia donde se puede uno requerir ahí ampliamente lo que solicita y si ya fuera presidente electo pues entonces estaríamos solicitándole la obligación de que hiciera la consulta popular como marcan las leyes en la materia pero aquí es un presidente en transición es un presidente que no tiene unas facultades en las que nosotros lo estamos elevando entonces creo salvo que aquí la diputada iniciadora de este documento o el asesor experimentado pero el legislador experimentado en esta materia nos pueda dar luz si estoy equivocado la verdad que el documento estaría bien en ese contexto pero en el particular punto de vista creo que está desfasado en tiempo desfasado legalmente y fuera de contexto político por alusiones personales tiene el uso de la voz el compañero diputado Rogelio Rueda Sánchez tres puntos breves para poder me parece simplemente aclarar lo que pide el diputado primero no se está solicitando ninguna información al presidente electo no nos confundamos se está haciendo un planteamiento al equipo de transición el equipo de transición si es una figura jurídica prevista en nuestra normatividad tanto lo es que incluso hay presupuesto destinado para su operación está en la normatividad y si tiene la posibilidad de ser informado de llevarle un documento y de pedir información para efecto de que se pueda tener un interlocutor obligado a atender este asunto uno de los temas precisamente es el tema de si se va a utilizar o no presupuesto destinado al equipo de transición para este ejercicio es uno de los planteamientos que se está haciendo segundo diputado se obliga la protección de datos personales a particulares a todos no solamente cuando estás en funciones o no es un ejemplo muy sencillo los bancos están obligados a la protección de datos personales las empresas están obligadas a la protección de datos personales todos tienen esa obligación no solo los gobiernos aclarado ese punto también cierro con una aclaración que la hice en mi intervención anterior lamento que no haya quedado suficientemente clara no estamos pidiendo que se suspenda no estamos planteando que no se haga estamos pidiendo información al respecto punto perfectamente se puede entregar el día de mañana y tener información pasado mañana o tener información la próxima semana o cuando se disponga porque no estamos planteando que se suspenda estamos planteando tener alguna información al respecto por eso dije que me parece que la propuesta es sana que la propuesta no debiera en todo caso generar esta contradicción o esta oposición porque lo que estamos planteando es solicitar información si hay una negativa a que se pida información bueno pues habrá que dejarlo claro también aquí con su voto compañeros diputados muchas gracias solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa a favor de hacerlo levantando su mano le informo diputado presidente que no fue aprobado con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento que nos ocupa por no haber alcanzado la votación reglamentaria por lo que instruyó su archivo como asunto totalmente concluido continuando con los asuntos generales y en el orden que lleva la mesa directiva cedo el uso de la voz a la compañera diputada Rosalba Farías Larios buenas tardes con el permiso del presidente las secretarias de la mesa directiva compañeras y compañeros diputados diputadas medios de comunicación público presente y quienes nos escuchan por medio de de la red del congreso las suscritas diputada Rosalba Faría Larios diputada Celia García Muro y la diputada María Remedios Olivera Orozco presidenta y secretarias de la comisión de educación y cultura de la quincuagésima novena legislatura del honorable congreso del estado de Colima en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos treinta y nueve fracción primera de la constitución política del estado libre y soberano de Colima así como los artículos veintidós fracción uno artículo ochenta y tres fracción primera artículo ochenta y cuatro fracción tres y ochenta y siete de la ley orgánica del poder legislativo y lo estipulado en el artículo ciento veintiséis del reglamento de la ley antes referida se permite someter a la consideración del pleno de la asamblea el presente punto de acuerdo para el diseño creación e instalación de un altar de muertos en alusión al finado cronista del honorable congreso del estado ingeniero rafael tortajada rodríguez de conformidad con lo siguiente el culto a la vida si de verdad es profundo y total es también culto a la muerte ambos son inseparables una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida octavio paz todos santos día de muertos el laberinto de la sociedad en mil novecientos sesenta la fiesta del día de muertos es uno de los múltiples efectos del encuentro de dos mundos de dos culturas de dos civilizaciones en méxico sin embargo ha sido también la causa y el origen de una enorme variedad de expresiones culturales que giran en torno a esta celebración anual los estudios históricos y antropológicos han permitido constatar que la celebraciones dedicadas a los muertos no sólo comparten una antigua práctica ceremonial donde convive la tradición católica y la tradición precolombina sino también una diversidad de manifestaciones que se sustentan en la pluralidad étnica y cultural del país del país las representaciones en torno a los muertos han dado lugar a una arquitectura simbólica y ritual que se expresa en una infinidad de obras plásticas objetos artesanales y muestras de arte efímero que se producen en las distintas regiones indígenas y del país la riqueza cultural de estas celebraciones reposa también en las creaciones artísticas de músicos pintores y poetas mexicanos que han generado en los últimos siglos aportando al mundo una obra de singular valía como la que se encuentra contenida en la producción gráfica de José Guadalupe Posadas en la literatura académica de Octavio Paz y en la poesía de José Gorostiza el repertorio es extenso e innumerable pero en conjunto muestra hasta qué punto la fiesta del día de muertos ha sido una referencia constante en campos tan heterogéneos como la lírica y la danza la artesanía y la narrativa popular el conjunto de prácticas y tradiciones que prevalecen en torno a las celebraciones dedicadas a los muertos tanto en las ciudades como en un gran número de poblaciones rurales hoy constituye una de las costumbres más vigorosas y dinámicas de México por lo anterior antes expuesto presento el siguiente punto de acuerdo único por medio de la comisión de educación y cultura del honorable congreso del estado de Colima se dé el diseño creación e instalación de un altar de muertos en alusión al finado cronista del honorable congreso del estado ingeniero Rafael Tortajada Rodríguez el próximo primero de noviembre de dos mil dieciocho en el espacio nombrado como plaza de la bandera con la intención de realizar un homenaje a la labor realizada en vida por el antes mencionado y en relación a la promoción de las tradiciones y costumbres mexicanas dado en el recinto oficial del poder legislativo a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciocho atentamente por los integrantes de la comisión de educación y cultura diputada Rosalba Farías Larios diputada Araceli García Muro diputada María Remedios Olivera Orozco asimismo extiendo la invitación si es de aprobarse este punto de acuerdo a todo aquel compañero integrante de esta legislatura pues que nos pueda hacer sus aportaciones para hacer de este altar de muertos como viene siendo y lo lo preguntamos no al cronista sino a otros cronistas que sería un hecho histórico porque hasta el momento es una acción que no se ha venido realizando en este honorable congreso del estado es cuanto con fundamento del artículo ochenta y siete de la ley orgánica del poder legislativo se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la compañera diputada Rosalba Farías recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo ciento veintiséis del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo tiene la palabra el diputado que desea hacerlo solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa a favor de hacerlo levantando su mano le informo diputado presidente que fue aprobado por unanimidad con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la compañera diputada Rosalba Farías instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente continuando con el orden del día en asuntos generales tiene el uso de la voz la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves con el permiso de la presidencia compañeras compañeras y compañeros diputados al día de hoy existe una problemática que no ha sido resuelta en el municipio de Manzanillo la reubicación de la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que estaba siendo construida en la colonia Jardines del Valle en la delegación de Santiago y que afecta a siete colonias aledañas y cerca de ochocientas familias desde el principio el proyecto estuvo plagado de irregularidades ya que dicha subestación estaba programada para construirse en un lugar alejado de la población en un lugar llamado Terraplena Los Patos y que la afectación no fuera mayúscula para la sociedad sin embargo de la noche a la mañana bajo la opacidad cambiaron el proyecto moviendo la subestación al interior de una colonia llamada Jardines del Valle y sin mayor argumento de que el suministro de energía eléctrica es una necesidad en la zona y por la comodidad de que cerca del fraccionamiento Jardines del Valle están las torres que forman parte de sus redes eléctricas de lo cual ellos tendrían el pleno conocimiento cuando iniciaron el proyecto original y aún así había sido asignada a Terraplana como lo mencioné anteriormente el problema comenzó cuando en el Ayuntamiento de Manzanillo en Administración Municipal 2012-2015 específicamente en el Acta 98 de Cabildo cambiaron el uso de suelo para quitar el proyecto de un centro de salud en dicha colonia para la construcción de la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad lo cual no solo es peligrosa por ser una instalación industrial sino que el daño a la salud con motivo de la radiación sería inevitable irreversible y letal para los vecinos de dicha colonia dicho sea de paso cuando se iniciaron los trabajos de construcción de tales instalaciones se les engañó a los vecinos y se les hizo firmar una lista de asistencia con el motivo de que se les iba a construir una tienda departamental lo cual también era falso y lo único que se prendía era justificar la construcción de la subestación mucho se ha dicho y se han hecho análisis a modo para tratar de justificar la instalación de tal subestación pero no hay nada más alejado de la realidad que lo que hasta el momento se ha dicho respecto sobre ello se les pretendió engañar a los vecinos con un estudio en el que se les decía que a 200 metros no pasaba nada pero todos los vecinos sabemos que hay casas donde viven familias enteras conformadas por mujeres hombres, ancianos y niños que son vecinos inmediatos de tal construcción es decir a 60 centímetros hay casas habitacionales que llegaron mucho antes que esa construcción o proyecto de Comisión Federal de Electricidad además de que decenas de niños juegan en las inmediataciones de las instalaciones de lo que se pretende ser una subestación y por ello debemos retomar los trabajos en esta honorable legislatura para dar continuidad a las demandas de las familias afectadas ha sido una lucha férrea contra el sistema no solo porque con engaño se pretendió construir tales instalaciones eléctricas sino porque cuando los vecinos decidieron defender su legítimo derecho a la salud y a la vida fueron amedrentados y amenazados por parte de los abogados de Comisión Federal de Electricidad incluso hubo denuncias y fueron citados ante la Procuraduría General de la República algunos vecinos con el fin de que dejaran de defender sus derechos humanos a la vida y a la salud esta lucha ya lleva casi dos años y de la cual como ciudadana y luchadora social he sido parte y viví en carne propia la represión del Estado y es por ello que desde esa tribuna solicito a ustedes compañeros su apoyo para que se exhorte y convoque a la Secretaría de Energía para que haya una pronta solución a esta problemática tan dolida por la población de mi hermoso puerto de Manzanillo así como el Ayuntamiento de Manzanillo quienes fueron los que han pretendido a toda costa instalar tales construcciones eléctricas en el interior de la colonia Jardines del Valle violando a todas luces los derechos humanos a la salud y a la vida y al libre esparcimiento de los vecinos de la colonia Jardines del Valle la floresta Miravalle 1 Miravalle 2 Los Altos Orquídeas Valle Paraíso de Manzanillo compañeros diputados compañeras diputadas como parte de esta cuarta transformación liderada por nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador debemos ser congruentes y ser la voz de nuestros ciudadanos y son ellos los que aclaman justicia allá en Manzanillo hoy hago mía la voz de quienes fueron aprendidos y amenazados por defender su legítimo derecho a la salud y a la vida y pido que se exhorte a las autoridades de la Secretaría de Energía y Ayuntamiento de Manzanillo para que en conjunto con este honorable Congreso demos una solución a las familias aledañas de la subestación el motivo de conflicto nominó a manifestar que en la administración municipal que acaba de terminar ya hubo un acercamiento pero las palabras se las lleva el viento hoy en esta cuarta transformación y como parte de esta quincuagésima novena legislatura seamos un ejemplo de garantía de los derechos humanos y al igual que en otras luchas tan sentidas como la de Sacualpan esta que hoy expongo ante esa tribuna es una gran deuda que se tiene con las familias de la delegación de Santiago en Manzanillo la de la voz la diputada Ana Karen Hernández integrante del grupo parlamentario del partido del trabajo de la quincuagésima novena legislatura del periodo constitucional dos mil dieciocho dos mil veintiuno del honorable congreso del estado de Colima con fundamento en los artículos veintidós fracción primera ochenta y tres fracción primera y ochenta y cuatro fracción tercera de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Colima así como los artículos ciento veintidós ciento veintitrés y ciento veintiséis de su reglamento someto a consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al ayuntamiento constitucional de Manzanillo Colima así como la secretaria de energía de gobierno federal a fin de retomar los trabajos de reubicación de la subsección eléctrica que se pretendía construir en el interior de la colonia Jardines del Valle en la delegación de Santiago en el puerto y ciudad de Manzanillo iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos la presente iniciativa tiene como finalidad de contribuir a resolver como ya lo mencioné anteriormente a una problemática y demanda muy sentida del municipio de Manzanillo la reubicación de la subestación eléctrica de Comisión Federal de Electricidad que estaba siendo construida en la colonia Jardines del Valle en la delegación de Santiago además de contribuir en la defensa de los derechos humanos de la salud de la vida que son universales inalineables imprescriptibles e intransferibles este problema impacta en la vida cotidiana de las colonias afectadas a ser un potencial e inminente peligro para las familias que viven en las colonias afectadas la principal afectación es en el ámbito de la salud de la vida ya que al estar expuestas a constantes emisiones de radiación así como a peligros de accidentes y fallas en el conjunto de lo que se pretende hacer una subestación eléctrica es inevitable que la salud de los pobladores sea mermada y con ello sufren diversas enfermedades como el cáncer o con motivo de accidentes reciben el impacto de algún proyectil o quemaduras por incendios los cuales estarán latentes en todo momento si se permite la construcción de la misma con ella también se afectaría el aspecto económico de los vecinos ya que como es sabido al tener una población enferma el gasto se incrementa y con ello impacta directamente al bolsillo de las familias de la delegación de Santiago en el aspecto social es menester la atención del problema que nos ocupa ya que es un caldo de cultivo para problemáticas mayores ha sido un motivo de represión por parte del Estado ya ha habido la toma de las instalaciones por parte de los pobladores de las colonias vecinas además de las clasuras por parte de las autoridades municipales en la legislatura pasada se hicieron algunos grupos de trabajo y en conjunto se trató de llegar a una solución sin embargo el tiempo dio fin tanto a la administración municipal así como a la legislatura pasada y se dejaron los trabajos inconclusos mismos que deben ser retomados para con ello dar fin a tal problemática el derecho a la salud y a la vida se encuentran estipulados en nuestra carta magna específicamente en los artículos primero y cuarto así como en la convención en la convención americana sobre derechos humanos de la que México es parte y que es derecho vigente de nuestro Estado en su artículo cuarto por lo tanto es obligación de todo órgano de gobierno en cualquier ámbito de competencia el ser garante de tales prerrogativas máxime que esta honorable tribuna de ser ejemplo de respeto y garantía de los derechos humanos en virtud de que son la voz del pueblo ante otro órgano de gobierno en esta razón con esas argumentaciones que la de la voz la diputada Ana Karen Hernández ha mencionado considero pertinente hacer oportuno un llamado y un exhorto al titular de la Secretaría de Energía de Gobierno de la República para que instruya o él personalmente retome los trabajos para la solución de la problemática con motivo a la revocación de la subestación eléctrica en Jardines del Valle en la delegación de Santiago en Manzanillo, Colima de igual manera se haga un llamado oportuno a manera de exhorto al Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo con la misma finalidad de contribuir a la solución del problema antes mencionado es por lo anterior o lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confieren en el orden constitucional y legal vigente que las suscritas someto a consideración de la soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo primero este honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Energía del Gobierno de la República a fin de que retome los trabajos y pláticas para dar continuidad a la solución de la problemática que se ha suscitado con motivo de la reubicación de la subestación eléctrica del interior de la colonia Jardines del Valle en la delegación de Santiago en Manzanillo segundo este honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al cabido del honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo a fin de que retome los trabajos y pláticas para dar continuidad a la solución de la problemática que se han suscitado con motivo de la reubicación de la subestación eléctrica del interior de la colonia Jardines del Valle en la delegación de Santiago en Manzanillo Colima tercero una vez aprobado el presente acuerdo comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos a que haya lugar la diputada que suscribe el presente acuerdo con fundamento del artículo 87 de la ley orgánica del poder legislativo solicitamos que la presente iniciativa se tome a discusión y aprobación en el momento de su presentación dada la urgencia y la necesidad de ser atendida a lo antes expuesto compañeros solamente para platicarlos un poquito más porque a lo mejor la lectura fue un poco cansada su servidora ha sido parte de la lucha de la subestación o de la rubicación de la subestación en Santiago en Manzanillo asimismo saludo y agradezco el apoyo que he recibido por la actual regidora Janet Gutiérrez Quintero aquí presente quien ha trabajado de la mano con servidora y al senador Joel Padilla Peña quien hemos trabajado casi dos años con este tema de la rubicación de la subestación que es un tema es una problemática que nos afecta no solo a una gran parte de Manzanillo sino a todo el puerto porque Manzanillo somos todos como diputada de mi hermoso puerto de Manzanillo solicito el apoyo para el exhorto antes mencionado y que se dé pues una solución a la problemática que nos ha costado muchísimo en cuanto a lucha social aquí también la diputada Marta Mesa ha estado presente en la lucha nos ha acompañado y conoce los trabajos que hemos realizado bueno compañeros muchísimas gracias gracias presidente con fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica del poder legislativo se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo tiene la palabra el diputado que desea hacerlo tiene la palabra la compañera diputada Marta Mesa Oregón gracias con su permiso diputado presidente diputadas secretarias compañeras y compañeros diputados público que hoy nos acompaña efectivamente esta lucha la inició Joel Padilla compañero diputado de su servidora y siendo de manzanillo me uní a esa lucha qué bueno que lo retomes Karen aquí por experiencia te voy a decir en aquel momento ambos tanto Joel y su servidora y debe de estar aquí en archivo también solicitamos exhortos 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 que no tuvieron eco porque uno es gobierno federal y el exhorto ya lo hemos dicho si quieres hacerle caso se lo haces y si no no yo por la experiencia que tengo yo te diría que en vez de exhortar invitaras a mesas de trabajo que ya en una ocasión nosotros pagamos camiones para que vinieran habitantes de esas siete colonias hacer mesas de trabajo en la sala de juntas nos fuimos a Cabildo hacer mesas de trabajo también e incluso con comisión fue una lucha fuerte sigue siendo una lucha porque todavía no se han abierto las puertas fuimos a poner nuestras lonas Joel y tu servidora se cerró con cemento y piedras para que no entraran ya nadie a hacer seguir fincando porque era fincar están haciendo todo está bien nada más si le vas a dar continuidad al trabajo de Joel Padilla y de tu servidora hazlo con mesas de trabajo porque no no vas a ganar nada vas a exhortar no va a pasar nada absolutamente nada mejor invita a trabajar en mesas de trabajo ya sea aquí en el congreso donde tú quieras apoyándote somos siete legisladores de Manzanillo todos estamos en la misma lucha social sin ver colores y verás que te va a dar más resultado en aquel tiempo nada más fuimos Joel y tu servidora ahora somos siete yo creo que siete ya es un buen número es una parte importante en el congreso y efectivamente también en aquel momento había otro secretario de salud se le invitó para que él nos diera qué afectaciones podría tener la gente con la subestación ahorita puedes hacer lo mismo invitar al actual secretario de salud para que tengas esa certeza realmente de cuál es la situación yo por mi parte B1 estoy de acuerdo es una lucha social tuvimos muchas reuniones ahí en las noches en las tardes y celebro celebro nuevamente ya lo dije que le des continuidad a una lucha que empezó Joel Padilla ahí en esas colonias por mi parte es ¿cuánto presidente? muchas gracias la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves bueno como dato adicional cabe mencionar que la lucha se inició el 27 de enero del 2017 no fue propiciada o encabezada principalmente por el senador Joel Padilla Peña sino aquí por la regidora presente Yanet Gutiérrez Quintero y su servidora posteriormente se le solicita el apoyo al diputado Joel Padilla Peña y él muy amablemente se une a la causa como parte del equipo del partido del trabajo agradezco la opinión que nos acaba o que me acaba de hacer estoy también en sintonía con usted pero cabe mencionar que esa sería como la primera parte llamar el exhorto y posteriormente realizar las mesas de trabajo que usted humildemente me propone estoy en la mejor disposición pero sí también pues pedirle a ustedes compañeros que se lleve a cabo la votación pertinente es una lucha que nos ha costado día tarde noche una lucha social efectivamente estuvimos trabajando con los colonos y no los hemos dejado solo hombro con hombro la lucha es continuar hemos acercado a las administraciones pasadas como lo menciono 2004 2012 2015 donde estuvo Virgilio Mendoza como presidente municipal y ahí en el acta 98 de Cabildo es cuando se cambia el uso de suelo y se les entrega 150 mil pesos por cada regidor por nueve meses de manera trimestral para que se autorizara la compra y venta y se cambiara pues el uso de suelo del terreno entonces cada regidor recibe 450 mil pesos solamente por autorizarlo y no lo digan no lo dicen acá en Hernández lo dice el acta número 98 de Cabildos posteriormente en la administración 2000 2015 2018 donde estuvo Gabriela Benavides Cobos como presidenta municipal da licencia para la construcción de la subestación cuando ella ya conocía la problemática expuesta por los mismos vecinos y por su servidora Janet Gutiérrez Quintero y en aquel entonces senador Joel Padilla Peña entonces es una lucha como les digo que nos ha costado muchísimo hemos estado apoyando a la gente y son causas nobles y tenemos que responder por el pueblo por ello pues solicito que se haga la votación correspondiente atendiendo la opinión que nos acaba de hacer la diputada Marta Mesa y también reconocer el trabajo que ella hizo con nosotros en la subestación eléctrica e invitar a mis demás compañeros de Manzanillo para que se sumen a la causa y también a todos ustedes compañeros diputados porque sé que tendré el respaldo de mis compañeros de la fracción del partido del trabajo muchísimas gracias y en uso de la bola compañera diputada Marta Mesa Oregón bueno yo aquí Karen diputada sé cómo empezó esta situación en ese tiempo andabas tú con Marcos Barajas que era cuando andaban recorriendo yo estoy hablando en la situación legislativa quien empezó esto aquí fue Joel tú ahorita estás como diputada estoy hablando de una situación legislativa yo lo único que te estoy invitando tú sabrás que se le dé continuidad porque incluso los mismos pobladores de esas colonias se le invitó al gobernador o sea ya hay un camino ya hay un camino andado para que empezar de nuevo se le invitó al gobernador él tiene el conocimiento pleno ha estado en reuniones yo aquí lo dije al principio celebro que le des continuidad a un proceso legislativo porque tú ahorita estás aquí y estás presentando un exhorto que es legislativo independientemente de la lucha social que hiciese en tu momento como PT en las colonias con Marcos Barajas aquí es nada más como ya hay algo avanzado y ya nos tocó vivir los embates de Comisión Federal porque fueron embates sí darle ese seguimiento ahora quieres empezar de cero también también se vale pues o sea se vale porque dice un dicho nadie experimenta en cabeza ajena ¿verdad? todos tenemos que experimentar por nuestras experiencias aquí yo te lo dije te pueden o te podemos respaldar los seis diputados restantes de Manzanillo por no decir estamos contigo los 24 diputados restantes porque es una lucha social una lucha social no tiene partido no tiene colores la lucha social es lucha social aquí en China por mi lado es tanto y vuelvo a decir si te interesa el apoyo de Marta Mesa estoy contigo es cuanto diputado presidente ya solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa a favor de hacerlo levantando su mano le informo diputado presidente que fue aprobado por unanimidad con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Ana Karen de Hernández Aceves instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente continuando con asuntos generales siguiendo la lista de anotación de los compañeros diputados tiene en uso de la voz la compañera Lisset Anaya Mejía le solicito a la compañera diputada M.A. Remedios Olivera pueda suplir a la compañera secretaria con su venia diputado presidente diputado presidente con el con el objeto de dar a conocer al pleno la iniciativa de ley con proyecto de decreto que crea la ley del seguro de desempleo para el estado de Colima que presentaré al pleno en estos momentos y con el fin de no darle lectura a los considerados y resolutivos dando lectura solo a una síntesis de la misma solicito sea turnada de forma íntegra al presente documento para que se para que se plasme en el diario de los debates compañeros diputados diputadas miembros de esta asamblea representantes de los medios de comunicación presentes público que nos acompañan este recinto legislativo el día de hoy la de la voz diputada almaliceta naya mejía integrante del grupo parlamentario de morena en esta quincoagésima novena legislatura estatal presento al pleno la creación de una nueva norma de carácter social como como lo es la iniciativa de ley con proyecto de decreto que crea la ley del seguro de desempleo para el estado de Colima esto lo hago porque como legisladora local he venido observando la difícil situación que se viene presentando tanto en el ámbito nacional como en lo local y porque en el recorrido que he emprendido por mi municipio de armería y sus localidades los ciudadanos me han mostrado su preocupación ante la falta de empleo y que al haberlo tenido han sido suspendidos del mismo formando parte de la población no activa laboralmente sabemos que el desempleo en México es la situación con la que se encuentran las personas que teniendo edad capacidad y deseos de seguir trabajando no ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo debido a las constantes recesiones económicas internacionales que repercuten en el concierto nacional y local las causas que originan la aparición del desempleo en nuestro país es debido a la inestabilidad económica que causa estragos en la población la falta de inversión en las industrias que generan empleos de calidad las recesiones económicas por las que atravesamos influye también como un factor principal que genera los despidos masivos del personal debido a la falta de recursos para poder insertarlos al sector productivo tanto privado como público así como a las negativas planeaciones financieras y estratégicas la fuga de capitales hacia otros países cierre de empresas generadoras de empleo etcétera asimismo la explosión demográfica es otro factor que ocasiona que los números de personas que requieren trabajo sean muchísimos mayores a las oportunidades y vacantes que hay disponibles la inflación en la canasta básica a los altos costos en el cobro de la luz eléctrica del gas comestible que utilizan los ciudadanos la falta de preparación y experiencia también forman parte importante de este problema debido a que cada vez hay mayor deserción en las escuelas lo que a su vez genera que las personas no cuenten con la preparación y conocimientos recorridos por las empresas e industrias para calificar a los puestos de trabajo que ofrecen otro de los factores que marcan el aumento de las tasas en el desempleo en México es el que se genera al ejercer mal uso del poder público para así conseguir beneficios propios lo que acarrea como consecuencia que existan delitos tales como robos financieros importantes que bien podrían destinarse a la generación de empleos mas sin embargo usualmente se utilizan para negocios ilícitos entonces el desempleo se conceptúa ya como un problema de estado donde se implantan todos los apoyos necesarios para amortiguar al máximo los efectos negativos en contra del individuo y de toda la comunidad lo anterior lo expreso partiendo de que el desempleo es producto esencialmente de las políticas económicas laborales sociales y de capacitación impulsadas por el estado y los patrones y solo como razones secundarias encontramos el peso de los factores personales del individuo es decir si el desempleo fuera consecuencia estructural del sistema político ninguna culpa tendría entonces el individuo para encontrarse en estado de desempleo pues las instituciones públicas tienen la responsabilidad de generar mecanismos necesarios para realizar la inversión de los recursos evitándose a futuro consecuencias aún más desastrosas para las finanzas públicas y generar el desequilibrio económico y social por ello es necesario decirlo claramente hoy en día nuestra sociedad la inmensa mayoría vive de su trabajo por lo que los ingresos económicos por este concepto son la única y principal fuente para la subsistencia del trabajador sea formal de contrato informal o por honorarios la pérdida de este ingreso pone en grave apuro la supervivencia familiar originando violencia y desintegración familiar así como la enfermedad la deserción escolar la baja autoestima del individuo y otros trastornos psicológicos desde luego el impacto del desempleo no es el mismo en una economía en expansión que en una economía en recesión como la nuestra en la que el individuo pasa a veces por una viacrucis por periodos prolongados en dos ocasiones de años para reemplazar y eso sí eso sí se logra hacerlo el seguro de desempleo se ha aprobado plenamente su viabilidad y sustentabilidad pero sobre todo sus enormes beneficios sociales y económicos en este contexto debo también enunciar que los sistemas de protección a desempleados en su versión tradicional de seguros de desempleo o de asistencia al empleo comenzaron a desarrollarse en Europa occidental desde la posguerra y se caracterizaron por proporcionar generosos beneficios con sólo moderadas restricciones de acceso coexistiendo con importantes protecciones frente a los despidos individuales y colectivos dicho sistema también se desarrollan y consolidaron los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá países donde la protección frente al despido es relativa menor como integrante de esta 59ª legislatura en el estado la de la voz considera conveniente que en nuestra entidad federativa exista una normatividad que con sensibilidad social política y económica apoya a la ciudadanía que no se encuentre todavía insertado aún al sector laboral al haber estado incrustado lo despiden pasando a ser parte de la población no activa así se atenderá esta problemática regulando a este sector poblacional a través de la ley del seguro de desempleo para el estado de Colima que se propone dándole seguridad de ingresos a los trabajadores desempleados temporalmente donde el ejecutivo estatal tendría las herramientas necesarias y procedimentales para llegarse de las gestiones más recursos ante las instancias conducentes y en el presupuesto de egresos anual se establezca un fondo económico y social temporal en beneficio de los ciudadanos que se encuentren en este estado indefensión laboral con esta norma Colima y el ejecutivo del estado atenderán esta problemática que aqueja a la sociedad sería parte también de nuestro marco jurídico local instaurando una ley de carácter social y de observancia general teniendo por objeto instruir el programa de seguro de desempleo en beneficio de los trabajadores colimenses que pierdan o hayan perdido este mismo de esta manera como los legisladores compensaríamos al ciudadano colimense ante la pérdida del sueldo mientras se encuentren desempleado y el estado mediante los lineamientos procedimentales que se ostenta esta nueva ley establecería la manera conducente a través de sus programas o ferias laborales de empleo para con ello insertarlos rápidamente al sector productivo laboral tal y como ya lo ejerce de la misma manera los gobiernos de los estados de Nuevo León de Sonora del estado de México y del estado de Hidalgo pues al ejercer un estudio del derecho comparado en dichas normas locales ha sido gran beneficio la ley del seguro de desempleo en estas entidades federativas pues han logrado atender esta problemática social como lo es el desempleo en sus respectivas demarcaciones territoriales así la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto contiene ocho capítulos y treinta y dos artículos y tres transitorios donde el capítulo primero se refiere a las disposiciones generales refiriéndose a que es una norma de interés social y de observancia general descubriendo los conceptos de beneficiario económico la convocatoria la secretaría y el UBA que es la desvinculación o desindezación del salario mínimo como unidad del cálculo o referencia en la entidad en el capítulo segundo denominado de las autoridades se describen las funciones de las autoridades que implementarán el seguro de desempleo con sus facultades y obligaciones que tendrán para la integración del padrón de beneficiaros del seguro de desempleo el registro de los apoyos entregados y las constancias de recesión la administración de una bolsa de trabajo vinculada al seguro de desempleo que permitirá la eventual colocación de los desempleados y los beneficiarios en empleos formales así como la celebración en convenios de colaboración con los sectores públicos social privado de la federación estados y municipios para insertar al sector productivo a los desempleados que soliciten este seguro en el capítulo tercero denominado del seguro de desempleo se refiere al seguro de desempleo como el sistema de protección social para las personas desempleadas residentes en el estado de colima pendiente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce de derecho constitucional a partir de un empleo digno y socialmente útil estableciendo como objetivo por mencionar algunos la estimulación y promoción de incorporación de los beneficiarios del seguro de desempleo a un empleo en el sector formal de la economía en la entidad e impulsar también la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo por otro lado se establece también dentro de esta nueva norma que para ser acreedores al beneficio económico del seguro de desempleo es necesario que los ciudadanos desempleados tengan la mayoría de edad y que hayan laborado antes de perder su empleo como una persona moral o física con domicilio fiscal en la entidad al menos durante seis meses entre otros el capítulo cuarto de la presente ley nombrado de la convocatoria para acceder al seguro de desempleo establece el procedimiento para emitir la convocatoria para que el beneficiario es decir el ciudadano trabajador desempleado pueda hacerse acreedor al seguro de desempleo y donde también la secretaría del trabajo y previsión social del gobierno estatal llamada secretaría en la presente ley conformará un comité con el número de servidores públicos de la dependencia en comento donde aprobará o rechazó o rechazará los apoyos respectivos dicha convocatoria establecerá las bases para la integración y funcionamiento del comité interno el capítulo quinto nombrado de los derechos y obligaciones de los beneficiarios establece establece en dicho capítulo que los beneficiarios es decir los trabajadores desempleados tendrán derechos y obligaciones por hacerse acreedores al beneficio económico donde al llamado de la secretaría se capacitarán en materias diversas que faciliten el acceso a un empleo tendientes para ampliar su conocimiento y habilidades serán promovidos para obtener un empleo formal de acuerdo a sus perfiles técnicos y profesionales con los empleadores inscritos en la bolsa de trabajo así como algunas de sus obligaciones para poder tener dicho beneficio económico al beneficiario el beneficiario deberá tener actualizados sus datos en el registro de la bolsa de trabajo hacer renuncia expresa ante la secretaría las prestaciones que estuviera recibiendo en su carácter de beneficiario cuando encuentre un empleo formal dentro de los 15 días siguientes aquel en el que comience a prestar sus servicios profesionales asimismo registrase como demandante activo de empleo ante la secretaría participará los programas o ferias de empleo de promoción formación o reconversión profesionales que determine la misma secretaría y conducirse con decir verdad en todo momento apercibidos que en caso de falsedad en sus declaraciones les sería retirado los beneficios económicos del seguro de desempleo sin perjuicio de las consecuencias legales procedentes el capítulo sexto del presente ordenamiento llamado de la cancelación del seguro de desempleo establece en este capítulo que la secretaría podrá cancelar el seguro de desempleo cuando encuentre al beneficiario quien cumpla con los requisitos que son exigibles en esta ley y el reglamento y se ha favorecido con ello de alguno de los programas sociales que tiene el ejecutivo del estado cambia también su residencia fuera del estado este cumpliendo una medida cautelar restrictiva de la libertad o pena privativa de la libertad decretada por la autoridad judicial el capítulo penúltimo que es el capítulo séptimo llamado el padrón de beneficiarios se refiere a que la secretaría de trabajo y previsión social del gobierno del estado elaborará un padrón de las personas que soliciten empleo según las aptitudes aspiraciones o profesión de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes donde el reglamento respectivo determinará los datos personales laborales y demás que considere pertinentes también dicho padrón regulado por esta secretaría informará al ejecutivo del estado tomando las medidas pertinentes para llevar a cabo los programas o en su caso realizar las modificaciones o ajustes al mismo con el objeto de propiciar una mayor estabilidad laboral y por último el capítulo octavo denominado de las sanciones del presente ordenamiento refiere a que el beneficiario que contravenga las disposiciones de la presente ley o disposiciones que de éstas se desprendan serán sancionados con la cancelación del seguro de desempleo independientemente de las conductas punibles así como los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades con apoyo en la ley podrán impugnarla a los beneficiarios mediante el recurso de inconformidad procedimental previstos en la ley diputado presidente por lo expuesto y fundado sobre el documento que ostenta esta presidencia en sus manos y el haber presentado en tribuna una síntesis de la misma y haberla hecho pública esta norma de nueva creación de carácter social y de beneficio para el pueblo de Colima conforme a lo establecido en el artículo ochenta y seis de la ley orgánica del poder legislativo solicito sea turnada a las comisiones respectivas con el objeto de que sea estudiada analizada y en su caso emitir el dictamen respectivo es cuanto se toma nota y se instruye a la secretaría la turno a la comisión correspondiente continuando con el orden del día y como último punto de asuntos generales tiene el uso de la voz la compañera María Remedios Olivera muchas gracias diputado presidente diputadas y diputados la suscrita diputada María Remedios Olivera Orozco integrante de esta quincuagésima legislatura del congreso del estado en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 87 fracción primera 84 de la ley orgánica del poder legislativo y 126 de reglamento de la ley orgánica del poder legislativo ambos ordenamientos del estado de colima someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo en base a la siguiente exposición de motivos hace unos días la ONU reportó sobre el cambio climático y de cómo mitigar o disminuir las consecuencias catastróficas que traerá consigo este fenómeno que está relacionado a la huella humana en movimiento ciudadano nos hemos comprometido con el medio ambiente el punto de acuerdo que hoy presento es parte de la congruencia que como ciudadana considero importante atender es necesario que en esta soberanía se tomen acciones directas reales y concretas respecto a esta problemática la presencia de plásticos ha incrementado continuamente en las últimas décadas la asociación nacional de industrias del plástico menciona que alrededor del 50% de los plásticos son de un solo uso entre el 20 y el 50% perdón entre el 20 y el 25% se emplean en construcción y el resto en la fabricación de otros productos como electrónicos muebles y vehículos la mayoría de estos son el poliotileno y el PET de acuerdo al artículo Production Use and Faith of All Plastics Ever Made publicado en la revista Science Avance en el año 2017 se calculó el volumen total de todo el plástico producido en el año 2015 a nivel mundial el cual obtuvo un resultado de 8.300 millones de toneladas de las cuales 6.300 millones son residuos plásticos esto corresponde a lo siguiente el 79% es acumulado en vertederos o entornos naturales el 12% es incinerado y únicamente el 9% es reciclado para el año 2050 si se continúa con la misma producción y gestión de residuos habrá aproximadamente 12.000 millones de toneladas de basura plástica en el mundo en México el consumo del PET anualmente es de 722 mil toneladas de estos se utilizan 450 mil toneladas para embotellar agua y refrescos lo cual coloca a México en el segundo lugar en el consumo de bases de plástico a nivel mundial aunque ya existen diversas organizaciones y empresas recicladoras en nuestro país no ha sido suficiente debido a la gran cantidad de plásticos que se generan anualmente a consecuencia de nuestros malos hábitos de consumo en nuestro país la tercera parte de basura doméstica se debe a los envases de PET cada año se producen aproximadamente 9 mil millones de toneladas de botellas perdón además de un material de riesgo para la salud del ser humano debido al constante uso este producto libera compuestos químicos que son tóxicos enfermedades y o alteraciones hormonales podrán observar que además de ser un problema ambiental es también un tema de salud pública en este sentido el día de hoy pretendemos iniciar con una primera acción que pareciera poco importante pero que no lo es porque puede ser el inicio de una práctica que fomente una nueva cultura se trata de que en este recinto comience a ser amigable con el medio ambiente con estas acciones además de poner ejemplo en la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente estaremos ahorrando dinero de los colimenses dinero que se destina a la compra de botellas de agua y unicel representando un gasto innecesario habiendo prácticas que socorren a nuestro entorno y al dinero público por todo lo anterior expuesto y con fundamento en las facultades legales que me corresponden pongo la consideración de esta honorable asamblea el siguiente acuerdo primero se instruye a la oficialía mayor el restringir la compra y el uso de productos desechables de un solo uso y sean reemplazados por productos biodegradables o materiales como el vidrio y la cerámica dentro de este recinto y fuera de este en las actividades parlamentarias segundo que la oficialía mayor se encargue de que se instalen más dispensadores de agua y que sustituyan toda compra de agua embotellada en material PET con la finalidad de que tanto quienes laboran en este recinto como los asistentes tengan acceso directo a los mismos tercero de igual manera se instruya para la instalación de botes con separadores de basura los residuos deberán ser separados por sus características de composición inorgánicos inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables personalmente les invito a contribuir desde su rutina a no aceptar bolsas de plástico popotes y suplir estos productos por bolsas de tela y contenedores para compra de comida y productos que lo necesiten así como elegir productos biodegradables y a granel de esta manera contribuiremos en la acción de disminuir los residuos sólidos derivados del plástico con pequeños cambios que harán la diferencia para contribuir a estas acciones el día de hoy me voy a permitir hacerles llegar a sus curules tazas de cerámica y botellas reusables para sus bebidas frías y calientes y de esa manera recordemos que esto es parte de todo lo que podemos hacer para aletargar los efectos del calentamiento global nosotros podemos ser el impulso para el cambio y servir de ejemplo iniciemos con nosotros por todo lo anteriormente expuesto y con las facultades que me confiere la ley orgánica y el reglamento solicito al presidente de la mesa directiva someta a consideración de esta asamblea el punto de acuerdo planteado es cuanto con fundamento del artículo 87 de la ley orgánica del por legislativo se pone a la consideración de la asamblea el punto el punto de acuerdo que presentó la compañía diputada M.A. Remedios Oliver Orozco recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberá sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo tiene la palabra el diputado que desea hacerlo solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa a favor de hacerlo levantando su mano le informo diputado presidente que fue aprobado por unanimidad con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la compañía de la diputada M.A. Remedios Oliver Orozco instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente en el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse el día viernes 26 de octubre del año 2018 a partir de las 10 horas finalmente a las 10 horas finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión siendo las 18 horas con 3 minutos del día 23 de octubre del año 2018 declaro clausurada la sesión ordinaria número 6 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional por su asistencia muchas gracias gracias como algo Gracias.